Allanamientos durante la jornada de hoy en distintos puntos de la provincia con resultados positivos, podríamos decir, donde se secuestraron armas. Pero Maribet Calvi, particularmente a las personas, a los efectivos que realizaron estos allanamientos, les llamó la atención una lapicera. Así es, Marcelo. Estamos acá precisamente en la Fiscalía de lo Criminal número 2. Se han venido haciendo allanamientos desde ayer en horas de la noche y continúan los allanamientos, ¿no? Así que estamos con el secretario a cargo de esta Fiscalía, que nos va a explicar de qué se trata, porque la verdad que cosas asombrosas. Bueno, buenas tardes Maribet, buenas tardes Marcelo. Gracias por el espacio. Efectivamente, todo lo que se exhibe acá son secuestros que se han logrado en distintos allanamientos que se vienen realizando en el marco de una investigación en la que se buscaba dar con aquellas personas que de manera ilegal comercializaban armas de fuego y municiones. Ahora, doctor, lo curioso es que utilizaban las redes sociales, Facebook, Whatsapp, en fin, para vender todos estos elementos, ¿no? Exactamente. Así, con total impunidad. Exactamente. Esta investigación surge como consecuencia de los lineamientos estratégicos de política criminal que imparte el Ministerio Público Fiscal, en la persona del doctor Jiménez, del doctor Tomás Robert, que es Secretario Judicial, la doctora María del Carmen Reuter, que es fiscal de esta dependencia, tomó la decisión de iniciar de oficio una causa en la que se busque dilucidar quienes son los responsables de poner en circulación de manera ilegal todo este armamento. Así fue que abocó al total, a la totalidad del personal de esta fiscalía para el trabajo de esta causa, también afectando a personal policial del Departamento de Inteligencia Criminal. En primera medida, lo que tenemos que decir, Marivet, es que lo que salía de esta causa es que aquellas personas que comercializaban todo este armamento lo hacían bajo identidad falsa, siempre utilizando las redes sociales de Whatsapp y Facebook. Llevó un tiempo determinar sus verdaderas identidades, pero cuando la obtuvimos, la doctora Reuter ordenó inmediatamente diversas medidas y también requirió allanamientos, en los cuales se logró estos secuestros que consisten en escopetas, consisten en carabinas, revólveres, municiones, cargadores, pistolas, y en los que se logró también hacer efectiva la aprehensión de 7 personas, entre ellas un personal policial en situación de retiro. Esto es muy grave, digamos, porque el mercado de armas negras es lo que siempre ha preocupado, muchísima arma en la calle, mucha inseguridad. Sin duda que llama la atención, es un volumen absolutamente significativo y le quiero contar una particularidad a usted, Marivet, a Marcelo, a la teleaudiencia. En el seno de estos secuestros se puede observar una pistola que es calibre 22 con forma de lapicera. A ver, la vamos a tomar, doctor, para mostrarla. A ver, ahí la están viendo en cámara. Acá la ven ustedes en cámara, a esta lapicera la vamos a tomar, esperemos que no quede con nuestras huellas digitales después, ¿no? Está descargada, ¿no? Todas las medidas de seguridad tomadas, de eso nos hemos ocupado en toda la mañana. Le quería comentar, esta pistola en forma de lapicera, es un calibre 22 que en su interior puede recepcionar hasta dos cartuchos, y que se ofrecía por Facebook por mayor, en un precio que oscilaba entre los 2.000 y 3.200 pesos. Nosotros tenemos aprendido a la persona que comercializaba este elemento, y se espera que en las próximas horas sean más las personas privadas de la libertad que estén vinculadas con este hecho. Marivet. Sí, déjeme usted... Sí, Marcelo, te escucho. Disculpa, disculpa la interrupción. Preguntale si ellos tenían conocimiento... ¿Qué tal? ¿Cómo le va, secretario? ¿Cómo está? Bien. ¿Tenían conocimiento ustedes de este tipo de armas? ¿Sí? Así, de tipo lapicera, o primera vez que se encuentran con esto. Realmente, Marcelo, no teníamos conocimiento. Sí, por supuesto, no éramos ajenos al volumen y al calibre, y al grueso del calibre de este armamento que se comercializa en el mercado ilegal, pero debo admitirle que de ninguna manera esperábamos toparnos con situaciones como esta. Sin embargo, ya también hemos tomado contacto con las autoridades nacionales de Contralor en materia de armamento, a los fines de recibir su contribución, sus conocimientos, para determinar cuál es el origen de este tipo de elementos que sin duda nutren a la delincuencia de elementos para atentar contra los bienes, contra la vida y la entidad física de los ciudadanos, ¿no? Si bien llama la atención todo el armamento en general, me quiero centrar en lo de la lapicera, ¿no? Que es algo distinto al resto, y que llama mucho la atención. ¿De dónde proviene esa lapicera? ¿Dónde la compran? Le comento, en el marco de la investigación, de la pesquisa que llevaba adelante la doctora Reuter, se determinó que esta lapicera, este tipo de arma de fuego, porque no debemos dejar de lado eso, que informa la lapicera, absolutamente es un arma de fuego, como cualquiera de las otras que se están exhibiendo en este momento, se comercializaba por Facebook. Una determinada persona que hoy está privada de su libertad, la ofrecía al por mayor, a esto, entre los precios que oscilaban entre 2.000 y 3.200 pesos. Bueno, Marcelo, esto parece realmente el superagente 86, ¿no? Bueno, ya me delata la edad, pero la verdad que es increíble, parece insólito. Absolutamente, Maribet. De todas maneras, sí queremos dejar en claro, Marcelo, y también a toda la ciudadanía que nos escucha, que es decisión firme del Ministerio Público Fiscal, y en particular de la señora Fiscal, doctora Reuter, tomar todas las medidas necesarias para combatir el mercado ilegal de arma, y para desproveer a toda la delincuencia de los elementos con los que se nutren para atentar en contra de la sociedad. Bueno, Marcelo, yo creo que es más que elocuente todo lo que se puede ver acá. Se ha afectado muchísimo a personal policial. Continúan los allanamientos. O sea, aquí nadie ha dormido en esta fiscalía, todo el personal ha estado trabajando, y que es importante rescatar también que se ha actuado de oficio. La fiscal ha actuado de oficio frente al conocimiento de estos hechos, que, bueno, es una cuestión también particular y es muy importante, porque cuando un fiscal toma conocimiento de algo irregular, debe actuar en esos casos, ¿no? Y vos sabés que uno, yo me quedo pensando, y me imagino que ustedes también allí, ¿cuántas habrán vendido ya, no? ¿Cuántas lapiceras de este tipo? Y bueno, eso seguramente no se llegue a saber, pero por las dudas ya hay que mirarla bien, porque si alguien tiene una lapicera parecida, justamente la perillita que tienes es para disparar. Es el gatillo. O sea, que es el gatillo para disparar. Me parece que el secretario quiere aportar algo más. A ver, ¿querés aportar? No, solo, solo, la verdad, interrumpirle a Maribet para destacar, en este caso, dos ítems de esta investigación. Al personal policial que ha participado, porque lo ha hecho con suma responsabilidad, con sumo apego a las responsabilidades que la ley le encomienda, y fundamentalmente también, como secretario, junto al doctor Ramos, destacar principalmente las labores de todo el equipo de la Fiscalía Criminal Nº 2, cuyo personal está, como lo ha dicho Maribet, sin descansar desde largas horas, más precisamente desde ayer, abocado completamente al trabajo responsable de esta causa, para que tenga su fruto y para que el día de mañana la gente que hoy delinque de esta manera termine condenada como merece, ¿no? Muy bien, secretario, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marcelo. Bueno, Marcelo, te comento que efectivamente recién los chicos estaban celebrando, de alguna manera, el resultado positivo de este trabajo, porque les ha llevado muchos días, muchas semanas, meses, tal vez, de investigación, y están sin dormir desde ayer. Me imagino, me imagino, claro. Y van a continuar, lamentablemente, porque esto sigue, no terminó, este es el comienzo.